Hola que tal estáis chavales, soy EmpertoSPM y estamos hoy aquí en un nuevo vídeo muy 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 especial Es más, creo que es el vídeo que más me habéis pedido en la última época del canal O sea, de verdad, estoy absolutamente flipando con lo que queréis este vídeo Y espero de corazón chicos, que por fin, una vez que os lo traigo al canal, nos reventéis a pollo Dejéis un likeazo y os suscribáis, porque es totalmente gratis Y lo que os traigo hoy os va a servir muchísimo a vosotros Así que agradecería más que nunca un likeazo Hoy chicos, en este vídeo no voy a ser yo quien os explique cómo hago las miniaturas de mi canal Más que nada porque quien me las hace es mi amigo Carpa Es mi amigo Carpa 2011 Youtube, somos amigos desde hace años Y siempre ha sido él el que me hacía las miniaturas y me hacía los diseños del canal Por lo cual chicos, vais a tener su canal en la descripción Quiero que todo el mundo vaya ahora mismo a suscribirse a su canal También tiene tutoriales de Photoshop y tiene también un pack gratuito de Fortnite En uno de sus vídeos con un montón de imágenes recortadas y utilizadas por él Las cuales están perfectas, así que os la dejaré también por la descripción Sobre todo su canal, meteros en su canal Y su último vídeo es el pack gratuito de Fortnite Lo cual os lo recomiendo también que lo descarguéis Porque está muy muy bien Por último chicos, también os voy a dejar su Twitter en la descripción Por si tenéis cualquier tipo de duda o queréis seguirle Porque él va subiendo de vez en cuando, digamos, sus diseños a Twitter Pues si queréis verlos y todo eso, os dejaré su Twitter también en la descripción Y quiero que todo el mundo vaya a seguirlo sí o sí Porque es un crack, es un chaval que siempre me ha ayudado un montonazo en todo esto Y sin él, el canal no iría como va Así que muchas gracias Carpa También me dijo chicos que si teníais cualquier tipo de duda o pregunta No me la dejáis aquí abajo en los comentarios Y él seguramente os respondería Así que ya os digo, va a estar muy muy bien Y poco más tengo que decir chicos Os dejo con el tutorial Pues bueno chicos, ya estamos aquí en el Photoshop Como ha explicado Emper, yo soy Carpa Vais a tener todas mis redes sociales por la descripción Aunque bueno, ya os lo habrá dicho él Y os voy a explicar como se hacen las miniaturas del canal de Emper Lo primero que tenemos que hacer es abrir un archivo nuevo De 1280 de anchura, 720 de altura, 72 píxeles por pulgada y color RGB, 8 bits El fondo da igual, negro o blanco, lo que queráis Así que lo vamos a crear Lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo de la skin que os guste Generalmente suelen estar en PNG por internet O mismamente en el pack que hice yo en mi canal Y si no, pues os toca recortarla Yo tengo esta en PNG Y todo lo que voy utilizando en este tutorial Os lo voy a dejar en la descripción en un mini pack Para el que no se quede a descargar completo el que hice yo La colocamos donde más os guste En el medio, a un lado, a otro Donde más os guste Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser Meter el logo Generalmente suelo utilizar este Pero todos estos que veis por aquí Son los que metí en mi pack Yo suelo usar este de simplemente Fortnite Porque es así pequeño Me gusta ponerlo por detrás como se hacían las miniaturas de Call of Duty Black Ops 3 Y un truco que estoy usando últimamente Abrimos el filtro de cámara RAW Y aquí en esta pestaña de corrección de lente La distorsión la movemos un poco hacia la derecha Al gusto Si queréis hacerlo más, a tope, un poco menos Como os guste o no lo hacéis directamente Pero yo lo suelo hacer Rasterizamos la capa y la movemos aquí arriba Esto es lo que suelo hacer yo Lo siguiente que vamos a hacer es ir con las letras La fuente de Fortnite es esta que estáis viendo aquí arriba Bueno, como ya os he dicho en el mini pack ese que os voy a hacer Que vais a tener en la descripción Vais a tener todo La fuente, el logo, la skin esta que estáis viendo Y vamos a poner, bueno, generalmente como esta va a ser la miniatura Del vídeo de Emper Pues voy a poner tutorial miniaturas Pero podéis poner mi mejor partida O alguna cosa del estilo Vale, una vez las tenemos colocadas ya como nos gustan en la miniatura Vamos a darle a una de las dos cualquiera Botón derecho, opciones de fusión Y aquí vamos a ir a superposición de degradado Y vamos a poner un degradado de amarillo a naranja Lo siguiente que vamos a hacer es poner un resplandor interior En superponer, 65 de opacidad 0 de ruido, blanco El retraer lo vamos a subir un poquito A 40 por ejemplo Y el tamaño lo bajamos Pero esto ya sabéis que es un poco a gusto Si no os gusta, si os gusta más grande o lo que sea Podéis ir variando y probando las cosas que os gusten Lo siguiente es meter una sombra interior La vamos a meter en superponer 120 de ángulo Un poquito más de opacidad Y más o menos así, más o menos me gusta Y por último le vamos a meter una sombra paralela En multiplicar o normal como os guste Que no cambia mucho lo que es visualmente Opacidad yo lo suelo poner al 100% 120 de ángulo también como la sombra interior 44 de distancia 0 de extensión Y 70 de tamaño Le damos a ok Y le damos botón derecho Copiar estilo de capa Y en tutorial botón derecho Pegar estilo de capa Entonces ya tenemos el mismo Mismo sí, el mismo estilo de capa En las dos letras Vamos a bajar un poquito Vamos a rasterizar estilo de capa Y combinamos Entonces ahora tenemos En la misma capa Las letras ¿Vale? Y lo que suelo hacer es Crear un tono y saturación Y darle a este iconito de aquí Para que solo afecte a la capa de las letras ¿Vale? Muevo un poquito el tono Por ejemplo Así un poco rojizo Y con este pincel lo voy a hacer por ejemplo Por así decirlo Como una mancha En las letras Y luego aquí ya Le damos doble clic Y podéis editarlo Y poner el color que queráis A mí me suele gustar un poquito Simplemente Como si fuera una mancha De un poquito oscura Por así decirlo Lo voy a combinar Aunque yo tengo mucha manía De combinar Para que no ocupe tanto Las capas Y vamos a abrir El filtro Camera Raw Y aquí en FX En efectos Vamos a poner un poco De cantidad De esta de borrar neblina Y en Calibración de cámara Vamos a bajar un poco el tono Y subir la saturación ¿Vale? Entonces Le va a dar un efecto así Que mola bastante Lo siguiente que es Vamos a crear una capa Por debajo de la skin Y con este mismo pincel Vamos a pintar Simplemente pintar así un poquito Y ir haciéndolo más pequeño Vamos a crear otra capa La ponemos en Superponer Y va a ser de color blanco En vez de naranja o amarillo O el color que queráis Y vamos a pintar por el borde Como haciendo Un resplandor Por así decirlo También se puede hacer Con las opciones de fusión Pero bueno A mí me gusta hacerlo así Creamos otra capa nueva Un color más No sé Un poco más rojo Por ejemplo Así decirlo Y lo vamos a hacer más grande Simplemente vamos a pulsar un poquito Y lo vamos a poner en Trama ¿Vale? Esto lo voy a cambiar un poco Le voy a dar Control U Le doy Control U En esta capa seleccionada Y voy a cambiar un poco El color ¿Vale? Para que dé un poco más de Por así decirlo Degradado de colores Voy a coger un pincel blanco Con una capa por encima de todo Y voy a pintar por aquí arriba Así voy a dar un toquecito suave Para dar como un poco de iluminación Lo siguiente que es más importante El fondo El fondo como estáis viendo Es algo negro Que queda un poco raro Así que vamos a ir metiendo Directamente un fondo De estos así De Fortnite Que sabéis que es muy típico Lo ajustamos un poco Y voy a poner Un degradado Blanco y negro Así más o menos Creo una capa De exposición Y voy a bajar la exposición Más o menos Hasta aquí Que parezca que es un fondo negro Y un poco de corrección de gama Ya no es el mismo fondo negro Que teníamos aquí Pero por lo menos Le da unos toques Que se ve algo que Bueno Queda bastante bien Ahora vamos a aprovechar Y al logo Le vamos a meter Una sombra paralela Si tenéis el Photoshop CC Creo que el mío es el 2015 Prácticamente se guarda La última sombra Si no bueno Pues copiar los atributos De antes y ya está Y para darle algo de Por así decirlo Dinamismo al fondo Voy a crear una capa Por encima del fondo Y por debajo De todo lo demás Y con el mismo pincel Que antes Voy a pintar De naranja Por ejemplo Le doy Control U Bajamos la saturación Para ponerla En blanco y negro Y aquí La ponemos Por ejemplo En superponer O luz fuerte Bueno Vas variando con la flecha Y el que más te guste A mi por ejemplo Me gusta restar Ahora mismo Y si te parece muy rojo Pues control U Y lo haces más Naranja Por ejemplo Así queda mejor Lo siguiente que vamos a hacer Vamos a meterle Unas opciones de fusión A la skin Y vamos a meterle Un poquito de satinado Luz suave 41 El ángulo más o menos Suele dar igual 15 de distancia Y 8 de tamaño Copiar las especificaciones Y vamos a meterle Un resplandor interior Y a este si le vamos a subir Un poquito más el tamaño Y le bajamos el retraer Creamos una capa nueva Por encima de todo Y con un pincel normal Que no sea el pincel este Con el color naranja O bueno Amarillento Que tiene el resplandor este Lo vamos a poner En luz suave Y vamos a pintar Por el borde Para darle un poquito de Que parezca que está ahí Bueno ya vamos acabando Ahora vamos a Coger todo Lo metemos en un grupo Lo duplicamos Y lo combinamos Esto es para que Podamos meter Efectos finales A todo en general Sin perder lo anterior ¿Vale? Entonces vamos a Duplicar Y vamos a meter Un filtro Que se llama Detail Strong Que está en Es de top Ad just Y es Detail Strong Detail Strong 2 El que más os guste Está en la parte De Vibram Collection Lo metemos Y veis que le da Un dinamismo distinto De todos modos Si hace algún Por alguna parte Nos gusta un poquito Perfectamente Podéis coger Una goma Un pincel normal Y borrar Por ejemplo Por aquí no me gusta mucho Por aquí tampoco Por aquí bueno Y lo ponemos En luminosidad Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser Coger un pincel normal Color naranja Lo vamos a poner En Subexposición Linear Añadir Y vamos a dar Unos toquecitos suaves Pues por ejemplo Por aquí Por aquí Por aquí Me gusta también Por aquí un poco Y por aquí Vale Así por ejemplo Me gusta Si por algún Casual no se ve Muy bien En las letras Borráis un poquito Para que no sea tan Por así decirlo Excesivo Vamos a combinar Todas las capas Volvemos a duplicar Y vamos a darle A filtro Cámara RAW Aquí vamos a meter Un poquito De contraste Un poquito De claridad En los efectos Vamos a poner Un poquito De borrar Neblina Y un poquito De veteado Esto de veteado Es por así decirlo Como un ruido ¿Veis? Bajamos el tamaño A 3 Por ejemplo Esto Lo suelo hacer Bastante a ojo No tengo Un Un número Específico Y es más o menos Así que se nota Un poquito Pero No daña la vista Por así decirlo ¿Veis? Parecía una abogada Pero bueno Estos pequeños cambios Al final Hacen un cambio Bastante significativo Subimos un poquitín La intensidad La intensidad No es lo mismo Que la saturación La intensidad Sube los colores Que están un poquito Más apagados Vamos a meter Un mapa de degradado Con el mismo color Que hemos hecho antes Y lo vamos a poner En tono Y le doy Control-I Para invertir Y voy a pintar Un poquito Pues por estas zonas Que me gustan Un poquito Más amarillentas Para darle Pues no sé Un dinamismo distinto Y ya por último Vamos a volver A combinar Duplicamos Y vamos a volver A abrir El filtro Que me la hago Esta vez Vamos a La calibración De cámara Y aquí podemos Ir trastocando Un poco Que quiero más Rojos Pues bajo Muevo un poco El tono Para la izquierda Y subo un poco La saturación Para que se note más Que los quiero Un poco más Amarillos O naranjas Pues para el otro lado Como más os guste Aquí también podemos Subir un poco El amarillo Y vamos trastocando Un poquito A ver como queda todo Bueno yo creo que así Queda bastante bien Es como hago Las miniaturas En perchado Es como le hago Prácticamente todas Y como veis aquí Voy a combinar Estas dos capas Y vamos a ver La diferencia Simplemente cambiando El ojo Es una diferencia Bastante abismal Seguramente Como lo hemos ido Haciendo poquito a poco Con cambios pequeños No os habéis dado cuenta Pero una vez ves El principio Y el final De la miniatura Cambia bastante Y esto lo podéis hacer Con colores Amarillo y rojo Morado Lo que más os guste Os voy a dejar Un mini pack Como ya he dicho Varias veces Por la descripción Os dejo también Mi canal Supongo que también Estará El pack Que hice hace poco Que seguramente Os venga bastante bien Y si tenéis cualquier duda Os intentaré responder Por la sección de comentarios Así que Muchas gracias a todos Os voy a dejar con Emper Y nos veremos En un próximo vídeo Hasta el próximo Pues nada chicos Hasta aquí este tutorial De corazón Espero que os haya servido A muchos de vosotros Espero que a todo el mundo Os haya servido Y sobre todo chicos Recordad que si os ha servido El tutorial Os ha gustado Agradecería un montón Que dejaseis un likeazo Y os suscribieseis Que es totalmente gratis Y bueno Yo creo que a cambio De este tutorial Que dudo que encontréis Algo parecido en Youtube Pues bueno Que menos que dejar un likeazo Y suscribiros Que es totalmente gratis Poco más chicos Recordad que tenéis aquí abajo Las redes sociales de Carpa Aquí abajo en la descripción Y te apoyad A leer también Se lo ha ganado también Muchísimo Ya os digo que sin él Esto no sería posible Y poco más chicos Espero de corazón Que os haya gustado mucho Dejad aquí favoritos Comentad Y un saludo chavales Adiós